Buenas noches, bienvenidos. El equipo de trabajo de planificación Ibirapitá se complace enormemente en darle la bienvenida a todos ustedes. El agradecimiento es enorme por permitirnos seguir soñando con este proyecto. Nosotros estamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, por lo tanto, en la noche de hoy, lo único que van a escuchar son palabras de agradecimiento. El escritor francés Jean Dibault escribió un libro, varias novelas históricas. Una es La primavera de las catedrales. Y toma el tema, claro, un francés en París, obviamente, que cruza a diario delante de las catedrales Notre-Dame o Chartres, un poco más al sur. Bueno, el hecho es que investiga en forma novelada. Y entonces cuenta que está con sus hijos, con su esposa, al final de la jornada, y bueno, conversando al hijo que lo está iniciando en la tarea enorme, vocacional de ser mano de obra de una gran tarea, les cuenta algo que recibió de su maestro. Estaban en medio de una obra y pasa un visitante y pregunta a un primer obrero, ¿tú qué haces? Yo gano el pan. Y el segundo responde, yo hago mi oficio. Y el tercero dice, yo construyo catedrales. Y el padre dice, este es el verdadero maestro. Este es aquel que hace soñar. El proyecto Ibirapitá, de alguna manera, pretende enseñar lo que enseñan todos. Estudiar, trabajar, pero también soñar. Y que el trabajo de uno forma parte de una construcción que es real, pero es también imaginaria, que le vamos alimentando, alimentar los sueños. El trabajo, el gusto del trabajo bien hecho, no solamente mirado en su faceta económica o economicista, sino el trabajo como lo bien hecho, que nos expresa esa expresión del ser humano. Decía Rodin, el gran artista francés fallecido en 1917, decía, cuánto me gustaría haber estado en esa mesa, haber compartido la mesa de los constructores de catedrales. De modo que no era simplemente el trabajo como trabajo reducido a veces a habilidades o algo que hago para obtener una remuneración merecida, obviamente, sino enseñar a soñar y enseñar que somos colaboradores de una obra que nos trasciende, que no termina cuando uno termina el ciclo vital. Enseñar a soñar. Y hay otro autor francés, conocido, Centex Superi, que dice en Ciudadela, habla de las piedras, así, al estilo de él, ¿no? Hay un montón de piedras que están tiradas, y son un montón, anónimo, pero cuando empiezan a formar algo, un proyecto común, están como habitadas por el silencio, están como somos parte de algo más grande. En términos cristianos, obviamente, es un proyecto que el Evangelio nos ilumina. Pero aún el que no es cristiano, respetable, obviamente, ¿no? Puede soñar, y lo vamos a invitar a soñar, con este proyecto modesto, pequeño, pero queremos que sea un aporte para la sociedad salteña que bien se lo merece. Muchas gracias. Gracias.